Música Ñango, ven acá, como que dice, como que dice la vaina, ¿verdad? Chau, 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 chau Yeah Música 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 Bienvenidos, soy Juan Julio de Videotech y hoy seguimos con lo que es el unboxing y review de teclados mecánicos Según mi balbero, el modelo que vamos a analizar el día de hoy, se llama Habit Es un teclado mecánico el cual anda alrededor de 50 dólares en Amazon Y viene en una combinación de mouse y teclado Vamos a hacer diferentes comparaciones, tanto con el teclado mecánico que le hicimos el unboxing y review la semana pasada Con un teclado regular, ustedes saben de lo barato que uno usa Y también vamos a hacerle pruebas de sonido y todas esas cosas Así que, sin perder mucho el tiempo, comencemos Música 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 Luego tenemos el teclado, el cual es una combinación de plástico y aluminio Música En la parte de abajo tenemos los brackets para ajustar la altura del mismo Música Música No es ni muy grande ni muy ancho, está cómodo Música Música Además de eso, en la caja tenemos el mouse, el cual es RGB Surprise, en la caja también viene una llave para desmontar las teclas Ya sea que uno quiera limpiar el teclado o cambiar las teclas por otros colores O otro tipo de teclas Así se utiliza la llave para desmontar las teclas Como pueden ver, son switches azules Los cuales el fabricante dice que son una imitación de los Jerry's Blue Los cables son de muy buena calidad Y vienen con un recubrimiento para mayor protección El teclado no hace tanto ruido como se esperaría de un teclado con switches azules Los cuales son los más ruidosos Las teclas se sienten entre una combinación de un teclado de membrana y un mechanical De modelos Más ruidosos Enj现as El sistema de rubro de guardar tenemos que ser tuya T penetrás Mas Cu Cu al igual que con el modelo Eagle Tech la forma para cambiar los colores es una combinación de teclas entre la tecla fin y todas las teclas que están alrededor de la tecla home lo que son las teclas para arriba, para abajo, izquierda y derecha parece una bachata son para ajustar lo que es la velocidad y también lo que es la intensidad del brillo de la luz el brillo de la luz tiene un diseño muy bonito con muchos botones entre ellos los botones derecho e izquierdo tiene dos botones adicionales a la izquierda y una combinación de botones arriba serían siete botones incluyendo la rueda el mouse tiene una velocidad máxima de 4800 dpi o sea que es bastante rápido y tiene varias configuraciones de colores gracias por ver el video ¡Gracias! Bueno mi gente, como ustedes pudieron ver, no es un aprobado laboratorio, no es una cosa científica en la cual utilizamos un micrófono de 750 mil trillones de billones de euros. No, no es eso. Es simplemente una prueba sencilla para saber que uno puede conseguir por un precio económico y a la misma vez que se vea elegante, así cuando uno lo tenga en nuestros escritorios. Como ustedes saben, tenemos lo que es la sesión de saludos, mucha gente es por aquí y otro grupo por allá, así que síganme en mis redes sociales, tanto en Instagram como Facebook y también por aquí en YouTube. Yo soy Julio Dovido Tech y nos vemos en el próximo video. Bye bye.